Yo puedo ser empresaria. Para mí un empresario es una persona que trabaja mucho para la sociedad. Esforzarse, trabajar y ganar dinero. No te puedes rendir porque además, si te rindes, destruyes todo el equipo. Si no estudiamos, aunque seamos los jefes, las vamos al día. Yo realmente no quiero ser empresaria, sino astrofísica. Pero que sí me gustaría seguir con la empresa de mi madre, con la de mi familia, porque no me gustaría terminar el negocio. Que va a trabajar mi hermana, mi padre y mi madre y yo. Ella tiene una empresa familiar. Creo que lo más difícil va a ser empezar, pues que vengan clientes. No creo que vaya a ser fácil porque al principio tienes que empezar tu idea desde cero. Un buen empresario es alguien que, aunque se le pongan cosas difíciles, siga adelante haciendo su trabajo. El empresario no se rinde nunca porque si se rinden, su empresa no se puede hacer. Nunca me rindo. Creo que he sido una niña demasiado valiente. Yo desde que supe lo que era ser empresaria, pues supe ya que lo quería ser. Vendí dibujos con mi amiga Julia. Quiero montar una clínica veterinaria. Yo creo que para ser empresaria tengo que ser trabajadora, estudiosa, valiente. Tiene que ser valiente, paciente y superar sus obstáculos. Porque solo no se hacen las cosas. Ser empresaria puede ser muy guay porque puede ayudar a la gente y al planeta. Lo mejor de ser empresaria yo creo que es, sobre todo, ayudar a la gente a conseguir otros trabajos y también es beneficiarle también a ti mismo como persona. Se parece a mi equipo de baloncesto porque hay que tener siempre una unión, un líder, un jefe que te ayuda a que esté motivado, unido y comprometido el equipo o la empresa y que cada persona que está dentro de este trabajo es diferente y aporta cosas buenas y pues ayuda. Yo voy a ser empresaria. Quiero ser empresaria para hacer lo que quiera y quiero hacer mi empujas. No sé cómo es conseguir el dinero. No sé cómo es verdad. No sé cómo es necesario. Gracias.